Siente inmensa pena mi pobre alma Y es porque te ausentas de mi lado He perdido toda la calma Vienes a sufrir algo en la vida Pero no por eso hasta enfermarse Ya no puedo más, no puedo sufrir Con las penas me voy a morir Ya no puedo más, no puedo sufrir Con las penas me voy a morir Quisiera yo a tu lado estar Frente a la mía juntar Tus ojos de lucero mirar Tu bello cuerpo deja contemplar Tu mano de azucena acariciar Tu labio vigilar de besar Y luego hasta que no era Poderte besar Quisiera, quisiera yo a tu lado estar Frente a la mía juntar Tus ojos de lucero mirar Tu bello cuerpo deja contemplar Tu mano de azucena acariciar Tu labio vigilar de besar Y luego hasta que no era Poderte besar Que viva el club de leones ¡Viva! Por esos cincuenta y seis años ¡Viva! 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 La ansiedad se brilla en la vida Pero no por eso se enfermarse Quisiera perder toda la vida Pero no por eso se enfermarse Quien está a sufrir algo en la vida Pero no por eso se enfermarse Ya no puedo más, no puedo sufrir Con las penas me voy a morir Ya no puedo más, no puedo sufrir Con las penas me voy a morir Quisiera yo a tu lado estar Frente a la tía juntar Tus ojos de lucero mirar Tu bello cuerpo de aquel contemplar Tu mano de azul se acariciar Tu labio original de besar Y luego hasta que muera Poderte empezar Quisiera, quisiera yo a tu lado estar Frente a la tía juntar Tus ojos de lucero mirar Tu bello cuerpo de aquel contemplar Tu mano de azul se acariciar Tu labio original de besar Y luego hasta que muera Poderte empezar Muchísimas gracias Él es Rogelio Ceballos Dentro de un momentito más Nos va a regalar otro tema